Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. En estos momentos le vamos a compartir a todos ustedes lo que no sabía de Janssen Pools. Hace un tiempito le hicimos una entrevista, estuvo aquí junto a todos nosotros y queremos compartirla nuevamente en Béisbol Caliente RD, agregándole un poquito de sazón deportivo. Este hombre trabaja en periódicos, también trabaja en canales de YouTube, tiene sus programas, comparte con otros colegas y se dedica al deporte en general. Su familia maravillosa, que Dios se la bendiga. Y nosotros aquí en Béisbol Caliente RD quisimos nuevamente traer esa historia de nuestro hermano Janssen Pools. Lo que no sabía de Janssen Pools, se lo vamos a compartir aquí de sus propias palabras, ¿verdad? Nuevamente, ya que hace un tiempito, pues estuvimos compartiendo ideas, informaciones, su vida, sus logros, su familia, que es lo más importante para este caballero del deporte de la República Dominicana, al cual le deseamos lo mejor de lo mejor y a todos ustedes preparados para que lo vean a continuación en Béisbol Caliente RD. No sin antes decirles, recuerden siempre darle las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, mi familia, tu familia de Béisbol Caliente RD. Así que siempre, gracias a Dios por tantas bendiciones. Cuando vayas a comprar, vete a Amazon.com, J-Y-A Rosario, L-L-C en Amazon.com, J-Y-A Rosario, L-L-C en Amazon.com. Bueno, bonito, barato, al mejor precio del mercado. En Ebay hay una tienda grande, Diamond Dio 7, Diamond Dio 7 en Ebay, cosas nuevas y usadas. Diamond Dio 7 en Ebay, J-Y Rosario, L-L-C en Amazon.com. Son las únicas dos tiendas del e-commerce que siempre le dan las gracias a Dios por tantas bendiciones. Nosotros, pues, los vamos a dejar a todos ustedes con esa maravillosa entrevista y todas las informaciones que dio nuestro hermano y amigo Jansen Pujol para que ustedes conozcan de su vida, su trayectoria, sus logros, ¿verdad? De dónde viene, cómo es su familia y todo en general. Así que adelante, en Billboard Caliente RD y gracias de todo corazón, le vamos a compartir con todos ustedes esto que dice así. Así que disfrútala. Hermanos, bendiciones. Saludos, Pedro. Saludos. Bendiciones por igual. ¿Cómo va todo? Dándole gracias a Dios por tantas bendiciones y específicamente por la oportunidad de tenerlo con nosotros aquí la noche de hoy. Ah, no, no. Un placer, un placer. El placer es mío y gracias, de verdad. Gracias de todo corazón. Jansen, sabemos que usted tiene muchas... Está ocupado la noche de hoy. Después de esta entrevista le agradecemos de todo corazón que saque de su valioso tiempo para compartirlo con nosotros. Sí, teníamos ya el acuerdo de hacerlo. Obviamente yo tengo unos compromisos, ¿verdad?, de trabajo de periódico y eso. De hecho, acabo de llegar de allá, como le escribí. Después de cerrar lunes y martes, siempre una responsabilidad. Uno se mantiene atento a las cosas, pero nada, aquí estamos porque hay que cumplir y hay cosas que vienen con el territorio, definitivamente, que eso es lo importante. Gracias, mi hermano. Jansen, sabemos que usted es dominicano, pero ¿en qué pueblo y cuándo nace Jansen Pujo? Yo nací en Nizao, San José de Ocoa, marzo 17, 1976, en Nizao de Ocoa, que está al suroeste del país. Ocoa es provincia hace unos años y entonces, pues, ahí nacimos, aunque yo duré poco allá. Ya a los seis meses ya me traían a la capital de aquí porque entonces nos criamos y echamos hacia adelante. Ok. ¿Cómo fue su niñez, Jansen? Maravillosa. Fuera de serie. No tengo quejas. Yo fui niño, fui ingenuo. Me dejaron reyes. Yo veía muñequitos, yo veía la lucha, jugué muchísimo. No solamente uno practicar deporte, ¿verdad? Porque en ese entonces los clubes eran instituciones más fuertes. No es que hoy dejaron de serlo, pero tenían más presencia. Era otro país, obviamente. Y entonces, nada, yo jugué mucho que el topado, que lo que jugaban los muchachos, era otra ciudad. Por eso digo, era otro país. No había ese temor. Tú con tus amiguitos del barrio te relacionabas. Uno tenía ciertas libertades de juego, que en las calles, que en las cosas. A mí me preguntan uno que si yo veía a Goku. No, hermano, pero Goku es de ahora. No, no, por Dios. Yo me crié viendo El Chavo. Yo veía Odisea Burbujas. Yo veía La Carrera de los Autos Locos. Yo veía a Hoppery. Yo veía a Pepe Le Poole. Los Duques de Casa, ya veneno. Los Duques de Casa era una serie que daba. Yo veía El Santo, Simón Templar. Yo veía... ¿Qué te digo? Yo veía... Habían otras series muy buenas que se daban. Y así, así era la infancia. O sea, que yo no tengo quejas ninguna. Al contrario, invito a todos los que tienen hijos a que los dejen ser niños, ingenuos, que vivan esas etapas y después entonces vayan avanzando y creciendo. Jugábamos con los cacos de muñeca, jugábamos la plaquita, vitilla. La plaquita, uno hacía pelota de bola de media, de la pared. Uno agarraba en una calle, hacía un play ahí, jugaba, en fin. Ahí pregunto a un amigo que si yo jugué Mario Bros. Mario Bros. llegó después. Mario Bros. llegó. Uno veía un Nintendo, así, yo llegué a jugarlo, claro, pero eso llegó ahorita. Ya estábamos grandes. Ya no estábamos más o menos, sí, ya no había avanzado, sí. Jansen, por favor, hábleme de Hermidia y Tima. O sea, son dos personas muy importantes en mi vida. Tima, mamá, que me crió, junto con Tima, obviamente Tima como mi hermana. Ella era hermana menor de las hembras, pero en mi caso ella era mi hermana mayor, que es un ser humano fuera de serie, la adora todo el mundo. Mi hija ama a su tía Tima, para decirte con eso. Bruno, mi hijo, que es la mascota de la casa, debe que a la vez se vuelve loco. Y, bueno, mamá era un sostén importante de lo que papá hacía y del esfuerzo que él buscaba, del esfuerzo que hacía mientras él se quedaba fajado con el café allernizado. Mamá era el equilibrio, el balance, el seguimiento a nosotros. Una mujer de carácter fuerte, mucho amor, pero siempre pegado a las reglas y a las cosas bien hechas. Y Tima, entonces, era ese lado blando, pero que me guiaba. Y por eso hablo claro de que son mis guías en muchos sentidos y dos mujeres muy importantes en mi vida, como mis hermanas en general. Ahí está la doctora Albania Pujols, que es mi hermana, la mayor es Mercedes, mi hermano Rafael, que es el mayor, que es un amigo, somos una relación de hermano-hijo y muy cercano en muchas cosas. Y, bueno, así pasaron las cosas. Mi madre biológica es Joaquina Casado, pero con quien yo me crié, es como te dije, con estas personas. Usted expresa su orgullo de su padre, ese señor agricultor, pero gracias a él, usted es quien es hoy en día. Yo no, todo en la familia. Si no fuera por papá, estuviéramos comiendo piedra. Sin duda. Claro, claro, imagínate, en los 70 y en los 80, eso no era fácil. Yo siempre digo que a papá le prestaban cuando llovía y él lo pagaba en el sol trabajando como tú no te lo imaginas. Y nos echó siempre hacia adelante. Y era, pero si no estaba la contraparte ideal aquí, no se podía hacer nada. Porque él estaba allá trabajando y había una persona aquí que no solamente vigilara, sino quien le diera seguimiento a las costumbres y a los principios que había que instaurar en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos primero estudiaron, terminaron su universidad. Todo eso, papá, empujándose de Simón en ese barco. Y después, los que llegamos después, le dimos continuidad a esos principios. Y así que, papá que en paz descanse, fue un titán, un bárbaro, un bárbaro. Yo, al igual que usted, estoy en mis 40, tengo 45 años y entiendo perfectamente lo que usted está explicándola, todas y cada una de las personas que nos acompaña en la noche de hoy. Sí, ya sí. Lo entiendo perfectamente. Descríbame a Janceli y a Bruno. Oh, Nini está aquí al lado mío. Ya tiene unos años. Vemos un segundo. ¿Qué tú le dices, Nino? ¿El qué? El Coim. Oh, perdón. Trájame aquí, él me está pidiendo algo. Gracias. De nada. No, nada, Janceli ya tiene ese. Janceli va rumbo a ya los 15 años en febrero del año próximo. Y qué te digo, tiene, Janceli tiene ya, bueno, yo siempre le llevo el conteo de los años y los días. Ella tiene, bueno, pues, 14 años, 7 meses y 7 días de nacida. Tiene, va para los 15 en febrero del año próximo. Ella sabe, ya está en el bachillerato. Ella está consciente del reto que le espera, de lo que tiene que hacer. Yo he ido cambiándole el pulso año a año de las cosas que tiene que entender ya porque tiene un mundo muy competitivo. Y ella está entrando en una edad de adolescencia, que es una edad complicada, pero bonita a la vez. Y nada, hasta ahora ya es bilingüe, gracias a Dios. Sabe que tiene que seguirse fajando, que el mundo para ella va a ser mucho más exigente. Ella sabe que el papá es hasta un punto. Ella tiene que fajarse, arrascarse con sus uñas, sacar sus notas a ella y hacer lo que ella quiera. Ella sabe que yo la llevo a la puerta y la recomiendo si ella tiene los méritos para que la recomienden. Pero ella es la que tiene después que mantener todo lo que ella quiera conseguir porque yo no voy a bajo ninguna razón, como fueron conmigo. Yo me enseñaron, me guiaron, pero después de ahí yo tenía que dar el seguimiento a lo que a mí me enseñaron. Entonces así lo hago con ella. Obviamente las cosas siempre van cambiando porque tú puedes darle a tus hijos otro tipo de, vamos a decir, de ventajas, de comodidades que tú no tuviste, aunque yo no me quejo de lo que tuve. Entonces ella tampoco puede quejarse. Pero la estamos preparando para que ella sepa que tiene que ser alguien en el mañana una buena ciudadana, una buena profesional y que ella tiene que ser Yancelis. Ella es mi hija en la casa y el resto de su vida, pero ella tiene que ser Yancelis, tiene que ser su nombre en lo que se dedique. A lo que se dedique tiene que hacerlo bien y tiene que terminar su bachillerato bien y prepararse y cuando vaya a la universidad por igual, porque ella tiene muchas cosas que cuidar y lo primero que tiene que cuidar es lo que ella quiere ser, porque es lo que ella quiere hacer, lo que ella quiere estudiar. Yo la voy a apoyar, pero a lo que se dedicó tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo bien y tiene que entregarse a eso porque el tiempo da para todo. Entonces que tú le dediques unos cuantos años a prepararte y a tú ser alguien en el mañana que aporte, que sume, no que reste. Perfecto. Obviamente, Pedro, sin dejar de señalar y a los amigos que nos están viendo, que somos seres humanos, que nos equivocamos todos los días. Nacimos de la imperfección, somos pecadores, no somos perfectos. Mi tema con mi hija es que ella reconozca lo que hizo mal. Pero yo no le voy a pelear nunca porque ella hizo una cosa mala. Yo le voy a pelear porque lo esconda, porque no lo admita. Correcto. Y es algo a lo que tenemos que llevar a nuestros hijos. No, mira, tú te vas a equivocar y hay veces que tú te vas a matar estudiando y no te vayas en el examen como tú pensaste que te iba a ir. Pero si tú hiciste el esfuerzo, tú estás actuando bien. Entonces a mí no me preocupa. Ok, tú que ya sacas 90, pero sacaste 75. Bueno, pues vamos a ver cómo sacamos 90 en la próxima, pero tú te fajaste. Lo que yo no te voy a permitir es que tú te devagas o cogiendo fresco o perdiendo el tiempo, entonces me digas no, saqué 70. No, tú no sacaste 70. Tú te fajaste para sacar 70. Y mayormente el que hace la tarea le va bien. Suele pasar. Si tú practicas y te dedicas a lo que tú quieres lograr, te va a ir bien. Ahora, si tú no lo haces así, te va a ir mal siempre. Eso es correcto. Entonces a los hijos hay que enseñarles que somos humanos, que nos equivocamos. Ah, yo me equivoqué. Sí, mala mía. Yo me equivoqué. Malo por mí. Y aprendo. Lo anoto para no repetirlo. Porque si lo repito, entonces a mí me gusta el can. Y eso es así. Me gusta el can, pero no. Los errores son de nosotros. El ser humano es prueba y error. No solamente la ciencia. Somos trial and error. O sea, pero qué hay que hacer. No, yo me equivoqué. A mí se me cayó este vaso. Yo boté esto aquí sin quererlo botar. Yo rompí esto. Entonces tú le vas diciendo no lo vuelvas a hacer. Porque eso es lo importante. Pero tú nunca vas a tener miedo de equivocarte porque de los equívocos que tú aprendes. Correcto. No hay un mayor maestro que tus errores. No lo puede haber. Por eso yo me preguntan que si yo quisiera otra vez pasar por lo que he vivido. Claro, todo. Etapa por etapa. Etapa por etapa. ¿Por qué? Porque eso me hace a mí estar donde estoy hoy y ser lo que soy y saber a dónde quiero ir. Y valorizar. Y valorarlo, claro. Pues yo no puedo pintarle a mi hijo o a mi hija un mundo azul que no existe. No. La decepción es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. La tristeza es parte de la vida. Inclusive, tus grandes decisiones o las buenas decisiones llegan después que tú te equivocaste. Correcto. Con los desengaños, con traiciones, con mentiras, con quetropiones, con estrayones, con golpes. Tú aprendes. Pero tú no tomas coticas. Bueno, yo aquí me equivoqué. Déjame tener cuidado para no caminar por ahí de nuevo. Entonces, esa es la relación que yo trato de llevar con mi hija. Hablándole las cosas claras. Haciéndole saber que Dios se lleve en el corazón y en la cabeza. Que no es porque tú digas Dios para aquí, Dios para allí, Dios para allá, tú eres santo. Que no es porque tú te vas metido en una iglesia, que tú eres creyente en Dios. Que son tus hechos los que importan. Y algo importante. Que somos buenos ciudadanos en la medida en que respetamos las normas. Si yo dejo que alguien cruce. Si yo cedo el paso. Si no me voy en rojo. Si yo no tiro basura en la calle. Si yo no morino en la calle. Si yo no tiro basura, mando el vecino. Si yo respeto al vecino. Si yo no hago bulla en exceso para no molestar a mi vecino, porque yo no vivo solo. Entonces, eso es tú ser un buen ciudadano. Eso es cooperar con tu país. Tú puedes asumir posiciones, pero siempre apegado a la ética. Entonces, esas cosas le trato de llevarle a ella. Y al final, sus decisiones yo se las respeto en todo. Porque es su vida. Ella es mi hija, pero no es mía. Es de la vida. Yo tengo que prepararla así como a mí me prepararon. Yo debo estar ahí para apoyarla. Para empujarla. Güey, esto está mal. O ten cuidado por ahí. Si ella entiende que sí, ok. De ella para acá suele pasar. Papi, tú me lo dijiste. Bueno, ok. Ahora vamos para arriba. Porque tampoco le va a tumbar el ánimo. Y exacto. Porque los padres no estamos para eso con los hijos. Los padres estamos para llevarlo y enseñarles. Eso es parte de lo que yo predico. Yo soy guardia. Yo no digo que no en términos de disciplina. Porque a mí me criaron así. Con mucho amor. Pero consciente de que hay que acostarse una hora. Hay que respetar los estudios. Hay que respetar a las personas. Yo no tuteo. No me sale. No me sale. Yo no puedo decir una gente de tú si no lo conozco. Si no lo he tratado. Por formación. Papá en eso era... A una persona mayor que nosotros nunca le decíamos. No, no, no. Nunca. En mi caso eso no se ha negociado. Eso es usted. Y permiso. Y disculpe. Hasta que tú logras tener el vínculo y el trato con la persona. Y nada. Por ahí uno va. Podemos tener muchos defectos. Pero hay cosas que no las negociamos. Y yo en eso soy uno A. Y consciente de que la educación es lo importante. La mejor herencia que tú le puedes a tu hijo es la educación. Prepáralo para el mañana. Prepáralo para que se gane su sustento. Para que sea un buen profesional. Para que sea buen ciudadano. Prepáralo para que valore las cosas. Para que sepa hasta dónde arroparse. Si usted nada más puede tener un relojito plástico. Tenga su relojito plástico. Después usted compra otro. Correcto. Claro. Si usted puede ir nada más a tal ciudad. Perdón. Vaya a tal ciudad. Después usted va a otra. Cuando se pueda. Porque las cosas son un proceso en la vida. Y Bruno. No. Bruno es el hijo mío. Aquí está. El señor es una bendición de todos. Mucho cariño. Mucho amor. Y aquí está. Bruno. Venga. Siempre está. Con uno. Déjame enseñarte. Es el señor Bruno. Míralo aquí. No relaja. Bendiciones para Bruno. Yo tengo a Don Coco aquí también. Molestoso. Pero hay cariño. Lo que pasa. Jansen. Usted y yo tenemos una crianza. Casi casi igual. En los tiempos de nosotros. Papá nos regalaba. Había que ganárselo. Claro. No. Eso está claro. Y hacerle conciencia a los hijos. Que las cosas cuestan. Y que las cosas valen. Que tienen su valor. No precio. Que tienen su valor. Y que en la medida en que tú te disciplinas. Y te organizas. Pues mañana las cosas son mejores. Porque. This is. This is. This is going to sound like funny. But my kids. They call me ogre. Because I do the same way. You know. Lo hago igual que usted. Lo mismo que usted está diciendo. Las cosas hay que ganárselas. Le pongo video. Le pongo video de los niños. Mi país. Cómo se ganan la vida. Claro. Exacto. Ellos nacieron aquí. No lo entienden. Jan Sely y yo todos los años. En diciembre. Visitamos unas cuantas personas. Que yo. Lo tengo en agenda. Y les llevo. Su presentico. Gracias a Dios. Porque creo que hay que ayudar. Creo que hay que dar. Si usted. El asunto no es tener mucho. Poco es dar. Que eso es importante. Y. Ella va conmigo. Y yo le enseño. Por aquí yo me crié. Aquí era la que vivíamos. No en torres. Ni en cosas. No era así. Para que aprenda. Sí. Para que aprenda. Claro. Sí. Cogiendo polvo. Y ella está en su bachillerato. Y me está escuchando. Y eso lo he dicho el primer día. Tú tienes que apretar. Tienes que aplumar. Tienes que hacer la cosa bien. Y después la universidad por igual. Porque es que al mediocre no lo quieren en ningún sitio. Eso es correcto. Al mediocre no. Al malo no lo quieren en ningún lado. Cuando hay que hacer recortes. El primero que se va. Es el malo. Entonces. Procura usted. Tratar de ser bueno. Y algo importante. A usted. Lo preparan en los colegios. Pero la educación es de la casa. Correcto. El saludar. El respetar. El no subir la voz. El no discutir. El no. No discutir por discutir. El evitar diatribas innecesarias. Las horas de las cosas. Todo eso en la casa que se aprende. Eso no es. No fue. Y estar preparado de que las cosas negativas van a venir. Ah, claro. Y estar preparado para los restos. Eso es así. Habrá noches que tú no vas a dormir porque estás estudiando. A todos nos han pasado. Pero eso tiene unas recompensas que te llega con el tiempo. Y eso es correcto. Y sobre todo la sencillez. La sencillez. Hay que tener los pies en la tierra. Tú puedes tener tus gustos. Lo que te guste. Si tú trabajas para ello no hay ningún inconveniente. Pero la sencillez. El saludar. El respetar a los demás. El no creerte más que nadie. El saber desprenderte de ciertas cosas. Si tú eres una gente que necesita. Que tú no esperes que esa gente te pida. Tú sabes que tienes necesidad. Tú brindarle. Tú darle. Porque no hay nadie. No hay nadie que dé que Dios no le devuelva. Tremendo punto, Jansen. Sí, señor. No hay forma. Y eso yo soy testigo de eso. Yo mismo. Porque yo a veces estaba en situaciones que yo digo. Ay, mi madre se me complicó. Y Diego, man. Sí. Jansen y una vez estábamos en Orlando. Y yo me he perdido en la ruta a llevar el vehículo. Me pasé. Y en Estados Unidos te pasa una salida. Paga por ello. Sí, señor. Y cuando estoy buscando el renta car, que no era de los convencionales. Yo no veo a nadie. Apareció un señor. Mi hija no me deja mentir. Y me preguntó. Oye, en Estados Unidos. No es aquí. En Estados Unidos. ¿Y usted qué le pasa? Dijo, ¿te cuenta que este vehículo? Ah, venga, cálgame atrás. Y me llevó a entregar el vehículo. Y me llevó al aeropuerto. Pero no solamente eso, Pedro. Yo me quedé con las llaves del vehículo. Por el nerviosismo. Y me llamaron. Y yo dejé esas llaves con un chofer. Con un haitiano. Guau. Y le pagué. Y él llevó la llave. Él no se quedó con la llave. Él la llevó. Y inclusive yo le pagué. Él no quería cobrarme. Y yo le dije. No, vale, hace un café. Y me hizo el favor. Por eso yo no veo a la gente por el color. Ni por el pelo. Ni por los ojos. ¿Y de dónde va a salir eso? Pero si tú tienes una sumatoria haciendo daño. Bueno, pues entonces cuando te toques. Tú vas a pagar por ello. Eso es correcto. ¿Me entiendes? Como en una ocasión. Yo regresaba de una serie mundial. Me tocaba trabajar. Era un domingo. En la Pedro Livio Cedeño. Una calle solitaria. Más un domingo. Y a mí se me ponchó una goma. Y él no vio un arma. Y me encontré con un caballero. Que tenía un humo. No, no, no. Una uva. Eso era una uva. Estaba encendido. Jesús, María Santísima. Y me vio. Y me dijo. ¿Y usted qué necesita? Yo estoy pinchado aquí. Yo dije pinchado. Pero es ponchado, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, no siempre se me pinchó una goma. Sí. Y el caballero me dijo. Y me cambió la goma. Yo tenía un onda acro cuando es. Cuando yo lo veo que le voy a dar algo. Él me dice. No, usted no tiene que darme nada. Y yo le dije. Pero no, perece. Y él me dijo. No. Mire, tal noche. Tal día. En tal lugar. En la Lope de Vega. Que había un negocio de comida. Que yo iba. Comida rápida. Usted me quitó el hambre. Y me dio. Porque yo no me recordaba de eso. Yo sé que iba al lugar. Y usted me dio a mí. Para que yo me comiera algo. Y fuera a buscar un trabajo. Y yo encontré trabajo. Yo soy mecánico. Trabajo allí. Y yo estoy bien. Yo estoy feliz porque estoy cobrado. Si yo le cobro a usted. El señor me castiga. Entonces. Es lo que te digo. Yo se lo viví yo. Y se fue. Y yo jamás he vuelto a ver ese señor. O si lo he vuelto a ver. Creo que lo voy a decir. Pero es lo que te digo. Cuando tú haces cosas buenas. Y yo lo estoy contando. Porque lo viví. Porque es la retribución. Porque tampoco es bueno. Tú decir lo que tú haces. Y eso hace muchos años de eso. Pero así como si tú tienes. Muchas cuentas pendientes. Te las cobran. Entonces. Nada de lo que tú des. Se pierde. No, 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 no. Puede que una gente. No lo agradezca. Pero el que está allá arriba. Que al que tú le pagas bueno. Y justo. Te lo devuelve. Y eso. Y eso es importante. Y yo eso se lo enseño a mi hija. De que no bote comida. Si sobra algo que lo pida para llevar. Si no se lo come. Que se lo dé a alguien. Que piensen personas. Que en un momento tienen una necesidad. Ella tiene con qué ayudarles. Y lo puede hacer. Porque ella no va a ser con eso. Ni más rica. Ni más pobre. Correcto. Porque así es que. Ese es el mundo en el que tenemos que sembrar. Uno tiene que sembrar ese tipo de mundo. Y siempre es importante. Tú enseñar a la gente a pescar. No regalarle el pescado. Porque tú le estás enseñando una cosa para la vida. Le podría decir que me leyó la mente. Le iba a hablar de eso ahora mismo. Sí, claro. Porque tú tienes que enseñar a la gente. Ven, gánatelo. No entiendes. Porque son diferentes momentos. Pero si tú puedes ayudar a una gente. O tú no tienes por qué hacerle un mal. No se lo hagas. Si tú le hagas un bien. No le hagas un mal. Señora, está hablando una persona que. Hijo de un agricultor. Que se siente bien orgulloso. Pero se bajó a estudiar. ¿Qué tan fácil o difícil fue para Jansen Pujol? A aprender el idioma inglés a corta edad. No, eso para mí fue un cachú. Fue una práctica va que voy. Yo era muchacho. Y Tima me inscribió en el Luperón. Yo terminé pagando como 25 pesos mensuales. Ya te sabes eso. Ya sí. Y yo era mucho. En la mejor edad es cuando uno está joven así. O sea. Tú no tienes preocupación. No tienes tormento. No tienes tema. No hay nada. No hay cosas extra que hacer. Hasta que tú no llegas a la universidad. Y a veces no hasta están en la universidad. Pero bueno. Ya hay materia. Hay otro rigor. Tú puedes aprender varios idiomas. Porque el muchacho lo asimila. Y a mí me gustan los idiomas. Yo no estoy estudiando italiano ahora por la pandemia. Sí. Qué bueno. No estoy complicado. Pero desde que se regularice todo. Para allá le damos. No. Hay que. Como usted acaba de decir. Hay que enfocarse siempre en crecer. Oh claro. En crecer todo el tiempo. Claro. Jansen. Su deporte favorito cuando usted venía subiendo de niño. Baloncesto. Siempre me gusta el baloncesto. No es que no me guste la pelota. Porque uno ve su juego como quiera. Malos invernales. Pero el baloncesto. Yo salí dura hora y hora en una cancha. Muerto de risa. Me encanta el baloncesto. Al día de hoy el deporte. El deporte para yo no detenerme es el baloncesto. Lo practicaba. Oh sí. Claro. Sí. Lo jugué. Sí. No me diga que era mejor que Magista Mercedes. El grillo. No. No. Imposible. Eso es muy raro. No. No. Además. En mi caso era esparcimiento. Era practicar deporte. La disciplina de los clubes y todo. Pero. Pero no hace nivel. Porque para eso había que entregarse. Y en mi casa siempre había algo claro de que. De que había que estudiar. Yo fui árbitro de baloncesto. Por ejemplo. Hasta un punto. Ya cuando llegó a la universidad y los compromisos. Ya eso pasó a un tercer plano. Y cuando comencé a trabajar en el periódico hoy. Eso ya se olvidó. Así. Pero. Soy leikeriano. Para el amigo que preguntó. ¿Cuál es el mequilo? Leikeriano. Yo soy de los ochenta. De la showtime. Estamos iguales. Estamos iguales. Yo lloraba cuando Michael Jordan acababa con nosotros. Yo soy. Yo soy. Mi ídolo de mayo. Sí. Estamos iguales ahí. Soy de los Lakers también. En el béisbol dominicano. Su equipo favorito. Si se puede decir. Oh, sí. El liceísta. Claro. No tengo por qué esconderlo. Hoy liceísta desde niño. Pero eso no me quita que yo. En mi trabajo. Diga lo que tengo que decir. Porque. Si usted es profesional. Cuando usted está en su trabajo. Una cosa es lo que usted prefiere. Otra cosa es la realidad. No. Yo no soy liceísta también. Yo no entro en eso. Digo. Que. Que. Que las águilas no ganaron. Que perdió el liceí. No. Ganó. Ganó. Algo hizo el que ganó. Exacto. O pichó mejor. O batió mejor. Algo hizo. Yo no me llevo de eso. Eso no son mis. Yo no caigo en eso. Yo no. Yo no mezclo mi trabajo. De lo que comen mis hijos. Yo lo respeto. Y. Y lo que está bien hecho. Hágalo quien lo haga. Y lo que está mal hecho. Hágalo quien lo haga. Yo no tengo que ver con eso. Siente usted. Que maneja más. Ojo. No voy con gorra azul. Tampoco voy. Porque esos son cosas fanáticos. Sí. No. No. En mi casa. Somos liceístas todos. De tradición. Mis hermanos todos. Pero. Mis hermanos tienen un. Pueden ser fanáticos. Pues yo voy al estadio. Me siento en mi barco de prensa. Y les presto las cosas. No. Yo no. Sí. Porque hay. Yo no. Hay fanáticos. Y hay fanatismo. Claro. Claro. Eso pasa mucho aquí. No. Y además. Yo. 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 Yo soy editor deportivo de un periódico. Yo me debo a todos los fanáticos. Y si yo estoy. En una transmisión. A mí me está escuchando. El. El equipo para el que yo trabajo. Pero también el rival. Y si yo estoy en un live. Me está viendo todo el mundo. Y si yo estoy entrevistando un pelotero de las águilas. Merece mi respeto. Y el fanático aquel ocho también. El de los toros. De las estrellas. Porque yo no me. Repito. Mis. Mis gustos. No pueden interferir. Con lo que yo tengo que ser como profesional. Eso está muy lejos de lo que yo. Vaya a ser o vaya a decir. Jamás. No son un negocio. Jansen Pujol ha sido escogido cronista deportivo del año en varias ocasiones. A Dios las gracias tres veces. El del año. Otras tantas en televisión. Después también en el. Ahora hacen una especie de círculo selecto. En la CD. Gracias a Dios. Hay unos cuantos trofeos. Allá ande mamá. Para que mis hermanas. Esas son de ella. Eso yo se los dejé allá. Están allá toditos. De mis hermanas y de mi madre. En la casa allá. Si llega uno ahora. Pues se los dejo a mi hija aquí. Para que lo. Y al próximo. Se los dejo a mi hija. Para que los tenga aquí en la. Pero no son míos. Yo no me quedo con ninguno. Honestamente. Yo no me quedo con ninguno. Jansen. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo nace? Ese maravilloso proyecto educativo. Profesional. Como lo es. Círculo de Grandes Ligas. Del cual yo vengo hace años mirándolo y siguiéndolo. Me encanta. Círculo fue una idea que empezó a caminar ahí entre 2005-2006. Anotando. Viendo. Los detalles. Surgió esa idea de hacer algo diferente. Y como no se hacía así tan insistentemente. Había entrevistas del lado humano de figuras. Pero no una línea constante con los atletas. Bueno. Pues decidimos hacerlo. Después de que ya dominábamos otra cosa. Después de que ya yo me sentía a gusto. Y con los pies afincados como editor. Después de que ya yo tenía el proyecto de radio encaminado. Junto con mis compañeros. Porque nadie trabaja solo. Mi equipo de trabajo. Que siempre lo he tenido. Que es excelente. En todo el sentido de la palabra. Entonces después de ahí comenzamos con Círculo. Que ya tiene unos añitos. Gracias a Dios. Y ahora en esta etapa de pandemia. Pues le cambiamos un poquito el rostro. Y esperamos que sea así. Con otro tipo de entregas en lo adelante. Que la esencia sea la misma. Pero le cambiamos un poquito la cara. Esperamos en Dios que así sea. Me encanta. No, gracias, gracias. Sí, porque tú sabes que es un jugador de 30 honrones. Pero tú no sabes cuándo le faltó tal cosa. O cuándo aquello. O cuál fue su equívoco. O su carrera cuando renació. O cuándo se hundió. Son cosas en las que uno trabaja. Porque eso queda. Y siempre hay un aprendizaje. Porque el que está debajo. Que vea el que está aquí arriba. Se da cuenta que en ese trayecto. Hay muchos golpes. Y hay muchos jalones de orejas. Y hay muchos días sin dormir. Y hay mucho pesar. Y hay mucho trabajo. Lo que te decía al principio. El camino a la felicidad. Te encuentra con unas cuantas posiciones. Que no son de tu agrado. Pero para tú disfrutar aquello. Tienes que tener esto. Es normal en la vida. Entonces eso es lo que pensamos seguir haciendo. Me preguntó Elia. Yo no tengo equipo en Grandes Ligas. No tengo equipo en Grandes Ligas. Yo cuando muchachos. Me gocé a los Dodgers. Me gocé a Toronto. Pero ya. No tengo equipo en Grandes Ligas. No tengo problema con eso. Toronto tuvo un tiempo bueno. Todos cuando éramos muchachos lo gozaban. No seguíamos así. Pero no. No. Yo no tengo. Yo tengo aquí. Yo tengo de un equipo determinado. Yo tengo de cualquiera. Familiar de cualquiera. Y así. ¿Desde cuándo trabaja en Mañana Deportiva Jansen? Oh. Mañana Deportiva tiene ya 12 años. Sí. Ya 12 años. 12 ahí. Hicimos radio dos años anteriormente. O sea. Tenemos ya 12 años trabajando junto con Máximo Díaz y Santo Quisterero que son parte esencial de ese proyecto. Usted es editor de Multimedios El Caribe. Cuéntame de ese proyecto. Del periódico El Caribe. Periódico El Caribe. Cuando yo entré era de Multimedios. Pero después me quedé en el periódico. Y entonces Frank Camilo dirige la parte de televisión y el canal. O sea. Usted nada más está encargado ahora en lo que es el periódico. El periódico. Claro. Y obviamente tengo mi proyecto de radio en la emisora allá y en la televisión allá también. Y cualquier asistencia que haya que dar. Bueno. Porque uno es periodista. ¿Verdad? En estos días yo entrevisté a un médico que está trabajando en una vacuna para el coronavirus. Que es de origen dominicano. Ok. De origen dominicano. Jansen. ¿Cuál es su mayor tesoro? Mi familia. Mi familia. Por mucho. No sale el pleito. Mi hija obviamente. Que es el regalo mayor que Dios me ha dado. Mis hermanos. Es mi madre. Mis hermanos todos. Yo tengo más hermanos. Por ahí anda Winkler que es hermano mío. Alina. Bendiciones para ellos. Te mencioné al doctor Pujol. Salvaña que está ahí. A Denia. A Mercedes. A doña Emilia. A Joaquina. Mis otros hermanos también. Mi familia en general. Porque al final son ellos los que están contigo. Y es a quien tú le duele. Y suelen ser tus mejores amigos. Y obviamente ninguna familia es perfecta. Pero tú tratas siempre de quererte y entenderte y respetarte en esa situación. Pero tú sabes que cuando te pasa algo lo primero que van a estar contigo es tu familia. Y ese es mi mayor activo y mayor todo. O sea que no tengo ahí ningún tipo de temor en decirlo. Esa es mi mayor bendición. Mi mayor activo. Mi bien más preciado. Y a todo lo demás es secundario. Yo soy padre de oficio. A mí me pagan por lo que hago. Me pagan por lo que yo hago. Y me gusta. O sea yo soy un dichoso de la vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios le doy todos los días. Yo no me levanto incómodo Pedro. Para nada. Yo le doy gracias a Dios. Por todo. Gracias a Dios por cada día. Si algo se me da. Amén. Si no se me da. Amén también. Seguí luchando. Dios no quiso que se me dé por algo. Y eso lo viví con mi primera experiencia laboral. Cuando fui a buscar trabajo la primera vez. Entonces. En base a eso. Bueno pues. Ese es mi bien más. Todo lo demás entra en otro nivel. Me pagan por lo que me gusta. Gracias a Dios aprendo cada día de lo que hago. Trato de innovar. De aprender. De mejorar los detalles. De siempre tratar de echarse adelante. Perfecto. Pero en lo que no tiene precio. Que es valor. Mi familia. Por mucho. Por mucho. Y obviamente. Tú tienes personas que no son tu familia. Pero que si son hermanos de la vida. Y amistad de la vida. Que valen. Que tienen un valor incalculable. Que son las personas que te dicen lo que tú tienes que escuchar. Porque uno tiene que rodearse. De personas que te digan lo que tú tienes que escuchar. No lo que tú quieres escuchar. Eso es así. Claro. Por eso yo digo que los padres no estamos para ser cómicos. Ni para ser el chistoso. Los chistes lo hacen los tíos. Los chistes lo hacen. De los abuelos. Los abuelos. El que el primo. No el papá no. Usted tiene un momento que jalar la gallina. Tiene que jalarla. Esta entrevista se la voy a poner a mis hijas. Para que le escuchen. Ah pero no. Yo no. Con la mía yo no pegamos. Y si tengo que hablarle feo. Espera eso. Te he equivocado. No es así. Por aquí. Y vaya a esto. Que eso es lo que le toca. Porque tiene que obedecer. La hija mía nada más dice. Papi pelea. Papi pelea. Todo el tiempo. Ah no. A mí eso me tiene sin cuidado. Porque después cuando pasa el tiempo. Todos agradecemos la pela. Correcto. Peor es que tú digas. Peor es que tú digas. Un abrazo mi amiga Ana Costa. Un beso mi amor. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Por eso que yo. La pela tú la agradeces. Después la gente entiende. Pues verdad. Pero si a mí no me enseñan a esto. Entonces yo hoy fuera esto. Entonces nada. Nos pegamos. Y las reglas son las reglas. Si es a las 7. A las 7. No es a las 7 y 1. Sí. Y si hay que fregar. Hay que fregar. Sí. Y si hay que trapear. Hay que trapear. Y si hay que estudiar. Hay que estudiar. Ahora. Cuando te toca tu diversión. Vamos arriba. Vamos arriba. Y si hay que divertirse y compartir. Perfecto. Yo te respeto tu espacio. Y entiendo todo. Pero. Hay cosas con las que no se relaja. Y los padres no estamos para hacer chistes. Exacto. El chiste lo hacen nosotros. Porque después. Cuando el muchacho sale mal. O te llaman a ti. Sí. Hijo de ese hombre. Ese es el culpable. Sí. Tú le apoyabas a aquello. Entonces no es verdad que a mí después van a venir con ese campo. Cuando ya yo estoy. Cuando ya yo estoy viejo. No. No. Espérate. Yo tengo una energía. Entonces echo el pleito. Y. Eso es lo importante. En la vida. Pero ella entiende que por su bien. Y van haciendo conciencia. Hasta que aprenden. Y dicen. Mi papá lo que quiere es que yo estudie. Y mi papá lo que quiere es que yo. Pues déjame yo hacerlo. Para eso están las tías. Está todo el mundo. Para pasar mano y cosas. Nosotros tenemos que hacer. Mira. El mundo es así. Y a los hijos se le habla claro. A los hijos se le habla claro. A la hija mía yo le digo. Yo a ti no te hablo mentira. No. A los hijos se le habla claro. Para que ellos sepan. Que tú no puedes. Romper allí. Brincar. No. Espérate. Espérate. Las cosas es así. ¿Cómo es papi? Si las cosas es así. Porque para que te lo diga otro. Te lo digo yo. Así. Para las personas que están preguntando. Yo no soy casado. Yo soy soltero. Jansen. Estoy sorprendido. Usted y yo. Usted y yo. Somos casi iguales. Sorprendido estoy. Ah no. Bueno. Que venimos de una generación parecida. Y en los tiempos suyos míos. Eso no se usaba. A mí me dieron un par de fuetazos. Con alambre de corriente por ahí. A mí me dieron pocas pelas. Pero las que me dieron yo. Las valoro muchísimo. Y las recuerdas. Sí. Claro. Es así. Y ojo. Y ojo. Yo tengo más defectos que cualquiera. Bueno. No somos perfectos. Y yo me equivoco muchísimo. Y yo me he equivocado. Y me sigo equivocando. Yo he cometido errores. Pero. Trato de aprender de ellos. Y dar la cara por tus errores. Ya pasó. Me equivoqué. No lo vuelvo a hacer. Porque eso es lo que te toca. Pero para tú. Para tú enlazar. Hacia adelante. Tú tienes que. Unir atrás. O sea. El pasado fue un aprendizaje. Tú lo dejas ahí. Tú lo dejas ahí. ¿Verdad? Porque tú no quieres volver para atrás. Pero tú tienes que estar consciente de lo que te pasó. Para no repetirlo en el mañana. ¿Se siente Jansen Pujol satisfecho, perdón, con lo logrado hasta ahora? ¡Uh! Por mucho. By far. By far. No me voy a sentar. Porque no es para sentarme. Pero yo no le pido a Dios más nada. Que me dé salud. De verdad. Porque sería una injusticia mía. Yo fui a. Déjame ver. Yo fui de 2004 a 2013 a todas las series mundiales. A todas. Y varias veces a Juego de Estrella. Hay personas en el mundo que quieren ver un inning de una serie mundial. Eso es correcto. Yo fui a 10 líneas. Históricas. Como la de Boston 2004, Boston 2013. Entre otras más. ¡Wow! Yo he tenido la oportunidad de conversar con figuras, seres humanos valiosísimos. De entrevistarlos. De tener el respeto de muchos. De seguir en lo que hago y que me devuelvan eso hacia atrás. Sobre todo. Porque lo importante es que digan. No, no. Fulano. Espérate. No es que tú eras el mejor. Porque yo no. Esos no son mis temas. Pero sino que respeten lo que tú haces. Y eso es lo importante. O sea. Cuando mencionen tu nombre. Ah, no. Espérate. Hay respeto. Y eso es lo que más. Eso tiene más valor que cualquier ranking o escalafón. Porque tú se dice que tú te mantienes. Y que lo que tú haces tiene un espacio. Que al final es por lo que tú luchas en la vida. Y con todas mis experiencias y todo. O sea. Que yo no le pido al Señor. Más nada. Y eso es lo que yo. Gracias a Dios. No le pido más nada. Salud. Salud. Lo mantenemos. Por supuesto. Uno. Tú siempre quieres conquistas. Avanzar. Echar hacia adelante. Pero. No. 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 Dejando de reconocer. Todo. Lo que el Señor. Lo que el Señor me da. Y algo importante. Para los amigos. Mi competencia está en el espejo cuando yo me miro. O sea. Yo tengo a mis colegas. Los respeto a todos. Los que están primero. Porque les debo la antigüedad en el servicio. Y muchos de ellos nos enseñaron. Y los que vienen. Porque compartimos el mismo oficio. Y mi generación ni hablar. Pero yo no hago programa para colega. Yo no digo algo por un colega. Porque mi competencia es en el espejo. Soy yo cuando me veo. Cuando yo me veo. Esa es mi competencia. Yo tengo que tratar de ver cómo yo soy mejor mañana. Cómo no repetir los errores. Etcétera. Etcétera. O hacer las cosas mejor. Yo. Y cuando digo no hago programa para colega. No me malinterpreten. Porque yo tengo colegas que me ven. Y lo respeto mucho. Lo valoro. Pero yo no puedo levantarme todos los días. Con que yo quiero ser mejor que fulano. No, 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 no. Fulano tiene su espacio. Y si fulano comenzó primero que yo. Su saludo. Y si fulano es mi generación. Su saludo. Y si fulano comenzó último que yo. Pero quiere echar para adelante. Vamos a enseñarlo. Para mañana. Hacerle su saludo. Y respetarlo. Hay que ser auténtico. Siempre con jabón de guava. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a los que vienen detrás. Enseñarles que tienen que hacer su centro. Eso sí. Pues tienen que ganarse la cosa. Porque a veces queremos ser estrella. Y no hacer estrella. No, no, no. Vamos a hacer el trabajo primero. Y el reconocimiento llega solo. Fue como dijo John Wooden. John Wooden dijo. El talento lo da Dios. Sea agradecido. La fama te la da la gente. Sea humilde. Pero el ego es uno mismo que se lo alimenta. Tenga cuidado. Que puede fracasar por eso. Entonces. A los que vienen. Yo le hablo esas cosas. Le digo. Gánense las cosas. Sean respetuosos. Tengan cuidado. Vamos a aprender. Vamos primero a cubrir la liga Mercedes. Después cubrimos clase A. Después cubrimos AA. Y después vamos a grandes ligas. Si tuvimos chance de ir a grandes ligas primero. Vamos a aprender todo de grandes ligas. Y a hacerlo bien. Y a no creernos. La última. La última de aquellos. Porque no existe la última. Siempre va una. Una de poquetú. Y lo importante es tu sello. Y en lo que tú eres bueno. O en lo que tú puedes ser bueno. Entonces. Por ahí. Por ahí van las cosas. En ese sentido. La gente debe de entender. Que no hay metas imposibles de alcanzar. Sino caminos difíciles de recorrer. Y se abren. Lo que pasa es que tú tienes que saber. Es que te va a tomar tiempo. Que eso es. Irte abriendo caminos. Poco a poco. Poco a poco. En este camino. Y eso hay. Jansen. Déjeme usted saber. Porque usted tiene una entrevista. No. Ya yo tengo mi entrevistado que me escribió. Yo estoy esperando por usted. Yo voy a abrir el entrevista. No. Si fuera por mí la gente. Mire. Durará por esta mañana aquí. Muy interesante su entrevista. Jansen. Me quedan miles de preguntas por hacer. Gracias por su tiempo. Pero su historia. Yo. Que vengo siguiéndolo hace mucho. Piensa usted. O usted puede escribir un libro. O dos. O tres. Si quiere. Está en carpeta. Hay uno que estoy esperando que me den la luz verde. Para comenzarlo. Que no es mío. Eso está negociando. Y hay otro que sí es mío. Que vamos a comenzarlo. Pero eso es su tiempo. Porque yo no hago las cosas. Ni la tiro en un caldero. Ni en aceite. Se hacen bien. O si no. No se hacen. Eso es así. Jansen nuevamente. Milton. Perdóneme. Milton. Yo dije que soy soltero. No que estoy solo. El soltero es que no se ha casado. El ángel de los Milton. Que está aquí. Así que. Y en todo caso. Milton. Y en todo caso. Yo creo que. Tengo. Más o menos el conocimiento. Para yo. Poder conquistar una dama. En su momento. Bailando salsa. Bailando salsa. Ah no. Por el tiempo. El hombre tiene que saber bailar. El hombre sabe que la tiene problemas. Entonces yo. Milton. Le agradezco la sugerencia. Pero no. Pero no. No se preocupe. Yo soy ahí. Yo soy. Más bajo perfil. En ese sentido. Muy bajo perfil. En ese sentido. Jansen. Le envía saludos. Pedro Liriano. Es grande liga. Pedro Liriano. Es grande liga. Un abrazo para Pedro. Un abrazo para él. Julián Tabara. Le envió saludos también. Ese es mío. Mío personal. Mi hermano Julián. No quise mencionarlo mucho. Porque él. Que le pague la entrevista. Que le debía a usted. Julián es mío. Julián es una estrella. Julián es un ser humano. Que yo he conocido. Sí. Es bueno. Es bueno. Que Dios me lo bendiga. Gracias por su tiempo. Y por favor. A toda la gente. Que le acompañan. Noche tras noche a usted. Al igual que yo. Invítemelo a que. Nos acompañe. En nuestro proyecto. De Béisbol Caliente RD. Claro. Claro. Yo lo saben ya. Yo lo van a seguir ya. Está MLB Deporte 1. Yo lo van a seguir. Que lo apoyen. Que estén ahí con usted. Dios mediante. No se preocupe. Bueno Jansen. Despida. Despida. Esta entrevista. De la mejor manera. Como solo Jansen. Puede saber hacerlo. No es un honor inmenso. Haber estado aquí en Béisbol Caliente. Demele el apoyo a mi hermano Pedro. Que es un padre de Julián. Y lo que es Julián. Es bueno. Pedro es un gran ser humano. Quiere echar para adelante en esto. Y ustedes que están ahí. Bueno. Poder seguir viendo. Que Pedro también tendrá informaciones. Y más entrevistas en lo adelante. Y nada. Hay espacio para todo. Que es lo importante. Así que es un honor haber estado aquí. Gracias a ustedes por el tiempo. Yo voy a lo mismo ahora. Pero nos lo veremos a ver en otra ocasión. Y un honor inmenso. Porque si hay personas que te quieren entrevistar. Tú tienes que agradecer eso. Quien te dedica su tiempo. Quien quiere saber de ti. Y yo no tengo nada privado. Lo mío es público. Abierto. Y obviamente pues. Esto es parte de. Y uno tiene que devolverle también. A los colegas y los hermanos. Que quieren echar para adelante. Uno tiene también que estar presente para ellos. En todo momento. Así que un honor. Y le prometo que nos vemos en otra ocasión Pedro. Gracias Jansen. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Igual.